Bienvenidos, estamos en el mundo de eras Seguimos tejiendo nuestro desdentado de amigurumi Si te gusta este tutorial no olvides darle like al vídeo y dejarme un corazón en los comentarios A continuación vamos a tejer las piezas que lleva desdentado en la cabeza Son cuatro tipos de piezas y vamos a empezar a tejerlas de más grandes a más pequeñas A continuación vamos a tejer las primeras piezas Para empezar vamos a realizar un anillo mágico Primera vuelta Vamos a tejer seis medios puntos dentro del anillo mágico En total nos quedarán seis puntos Segunda vuelta Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Vamos a tejer las piezas Tercera vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto Un aumento Así hasta terminar toda la vuelta En total nos quedarán nueve puntos Cuarta vuelta Cuarta vuelta Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Quinta vuelta En esta vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Dos medios puntos Un aumento Así hasta terminar toda la vuelta En total nos quedarán doce puntos A continuación tejeremos dos vueltas de medios puntos En total nos quedarán doce puntos vuelta 8 en esta vuelta vamos a tejer la secuencia dos medios puntos un aumento así hasta terminar toda la vuelta en total nos quedarán 16 puntos a continuación tejeremos dos vueltas de medios puntos vuelta 11 en esta vuelta vamos a tejer la secuencia dos medios puntos una disminución así hasta terminar toda la vuelta en total nos quedarán 12 puntos vamos a tejer la secuencia dos medios puntos a continuación tejeremos dos vueltas de medios puntos cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego ya hemos tejido una pieza debemos tejer dos piezas a continuación vamos a tejer estas primeras piezas en la cabeza del amigurumi y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación vamos a tejer las segundas piezas. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta. A continuación debemos tejer 4 medios puntos dentro del anillo mágico. En total nos quedarán 4 puntos. Segunda vuelta. Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos. Vamos a hacer un anillo mágico. 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 Tercera vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta En total nos quedarán 12 puntos Cuarta vuelta Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Quinta vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta En total nos quedarán 9 puntos Vamos a tejer la secuencia Vuelta 6 Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Vuelta 7 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Dos medios puntos, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta En total nos quedarán 12 puntos Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego Ya hemos tejido una pieza Debemos tejer dos piezas Ahora vamos a coser estas segundas piezas En la cabeza del amigurumi Vamos a tejer la secuencia Vamos a tejer la secuencia La secuencia De la secuencia De la secuencia Ya hemos tejido una piedra Amigurumi Vamos a tejer la secuencia A continuación vamos a tejer las terceras piezas. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta. A continuación debemos tejer 4 medios puntos dentro del anillo mágico. En total nos quedarán 4 puntos. Segunda vuelta. Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos. Seguidamente haremos un anillo mágico. Seguidamente haremos un anillo mágico. Seguidamente haremos un anillo mágico. A continuación colocamos la vuelta. Nacionar a los tanos mágicos. Tercera vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta En total nos quedarán 12 puntos Cuarta vuelta Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Quinta vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto, un aumento Así hasta terminar toda la vuelta En total nos quedarán 9 puntos Vamos a tejer la secuencia Vuelta 6 Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego Ya hemos tejido una pieza Debemos tejer dos piezas Ahora vamos a coser estas terceras piezas En la cabeza de la Mikurumi Aquí a continuación vamos a tejer las cuartas piezas para empezar vamos a realizar un anillo mágico primera vuelta a continuación debemos tejer cuatro medios puntos dentro del anillo mágico en total nos quedarán cuatro puntos segunda vuelta seguidamente haremos una vuelta de medios puntos y 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 Tercera vuelta, en esta vuelta vamos a tejer la secuencia, un medio punto, un aumento, así y empieza a terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 12 puntos. Cuarta vuelta, seguidamente haremos una vuelta de medios puntos. Quinta vuelta, en esta vuelta vamos a tejer la secuencia, un medio punto, un aumento, así hasta terminar toda la vuelta. En total nos quedarán 9 puntos. ¡Gracias! 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 Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego. Ya hemos tejido una pieza, debemos tejer dos piezas. Ahora vamos a coser estas cuartas piezas en la cabeza del amigurumi. ¡Gracias! 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 Cortaremos... ¿Para hacer las alas, he utilizado fieltro? ¡Gracias! Para hacer las alas he utilizado fieltro. utilizando hilo de bordar le he dado unos detalles a las alas como veis todas las alas son de color negro menos una de la cola que la he realizado en color rojo a continuación vamos a coser las alas al cuerpo del amigurumi lo haremos de la siguiente manera y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya tenemos terminado nuestro desdentado chimuelo de amigurumi. Espero que te haya gustado el tutorial y que lo realices. Ya sabes que si te gustan mis videos no olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta la próxima.